¡No es una crisis, es una sapa! ¡Oye, decidí al jefe vuestro, escucha, escucha, déjalo, déjalo! ¡Se ha pasado! ¡Déjalo! ¡Pero, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué! ¡Se ha pasado! ¡Paldir! ¡Paldir, patricaristas! ¡Es una chapa! ¡No es una crisis! ¡A ver, asesino, la justicia, la justicia, la justicia, la justicia... ¡A ver, asesino, la justicia, la justicia, la justicia...